Y el alma va a su morada eterna, si ha muerto en Cristo, esa morada es en la presencia del Señor. Si no ha muerto en Cristo, se va a un lugar de tormento, a un lugar de confusión, a un lugar de amostro. Una prisión impenitiva, no eterna, pero en paz, por cuanto van a ver todas aquellas almas, que sin temer a Jesucristo en su corazón, esperan el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, en que se les darán las notas de cargo, que el cuerpo y alma serán arrojados a lo largo que hable. Con fuego, es la que llena de fuego, es diferente al infierno, hay muchos que la confunden. Aquella profecía de David, aquella profecía del salmista, Esa profecía relacionada con el alma del Señor Jesucristo, cuando éste iba a morir en la cruz del Calvario, escrita cientos de años antes de que ocurriese, y vemos por la escritura, El Hades es un lugar donde van a parar las almas de los muertos. Estamos hablando de las partes inferiores de la tierra, y a través de este pasaje, a través de este verso bíblico, estamos identificando el primer lugar de las partes inferiores de la tierra, de lo que es el Hades para el cristiano, para el pueblo cristiano, conforme a la palabra de Dios. Descendió a las partes más bajas de la tierra, y si habla de partes, y si habla de partes en plural, es porque son varias partes que existen en las profundidades de la tierra. Acá en el verso 27, nos habla de una de esas partes, donde fue el Señor Jesucristo en almas de Dios. Amén. El mismo lugar donde van a parar las almas de aquellos que mueren, y abandonan el cuerpo de carne y sangre sobre la superficie de la tierra. Vamos entendiendo que puedes ir tomando el verso 31 de Hechos 2. Hechos capítulo 3. Debería haberse quedado en el Hades, pero el alma de Señor Jesús no permaneció allí, sino que salió, y salió porque Él tenía que resucitar. Amén. Él tenía que resucitar. El cuerpo, el cuerpo de carne y sangre, que tenía que corromperse en el sepulcro, en la sepultura. No es un lugar, sino también una presencia espiritual inteligente, por cuanto tiene boca. Y es por ello que muchos reconocen en el Seol, como una especie de monstruo espiritual, que devora y come. Nos habla de la existencia de una boca en el Seol. Amén. Y si tiene boca, tiene cuerpo. El Seol es una fuerza espiritual inteligente. Es un espíritu. Es un espíritu inteligente y, por supuesto, enorme. Y su función específica es albergar almas de muertos. ¿Quiénes se van al lugar de tormento? ¿Quiénes se van al lugar de dolor y de sufrimiento? ¿Qué es el Hades o Seol? O el Hades siempre está relacionado en su contexto de versos bíblicos con la muerte. Siempre con los muertos. Siempre con el mundo interior. Y siempre con la tumba. Siempre habla de que, bueno, el alma se va al Hades o Seol. Y el cuerpo se va al lugar del seafúrico, al lugar de corrupción, donde el cuerpo se da fuerza espiritual inteligente maligna que adelga almas de muertos. Y allí, sí, sí, son las tormentas. Vamos a ver. Virtud de la muerte. El alma simplemente abandona el cuerpo. Y se va al Señor. Amén. Se va al Señor Jesucristo. Sabemos que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad que estaba allí en el seno de Abraham, el paraíso que vamos a estudiar, que estaba en las partes más profundas de la tierra y se llevó esa cautividad al tercer cielo. Y ahora ese paraíso está en la presencia del Señor en el tercer cielo. Amén. Todos aquellos que partían, aquellos hombres de fe del antiguo pacto, que morían, que morían en la fe en el Mesías, esperaban la redención en aquel momento glorioso en que Jesús muriese y el alma pudiera descender para darles libertad. De esa manera ellos esperaron y recibieron esa libertad y subieron a la presencia del Señor. Habiéndose consumado la obra en la cruz del Calvario. Lo que estamos leyendo ahora en el Antiguo Testamento, entre lo que es el lugar de tormento y el lugar de gozo y de regocijo y de reposo, que se llama o se llamaba Seno de Abraham. Amén. La tierra es una existencia espiritual, es una existencia intensiva. Amén. La vida es la vida del alma la que desciende a las partes inferiores de la tierra. Y desciende hoy en este tiempo, después de la muerte de Cusco de Calvario. Descienden allá abajo. Descienden con toda su identidad. Conservan toda su identidad. Conservan todo, todos sus pensamientos, sus recuerdos, sus emociones, sus deseos. Todo, todo desciende al Señor. Toda la individualidad, el carácter, la personalidad del hombre, desciende al Señor. Abajo, ya no hay esperanza. Amén. El alma viene a habitar en un cuerpo, en un cuerpo resucitado, pero para luego.